Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la colaboración en el libro. Muchísimas gracias por esta excelente y compacta discusión con muchísimas ideas muy potentes. Estábamos aquí con las secretarias de Estado diciendo sobre la marcha, fíjate esto, qué importante, viene esto, lo tenemos que hacer. O sea, que realmente ha sido una discusión tremendamente rica y el libro es tremendamente interesante porque, lo iba a decir un poco más adelante, pero realmente el abanico de temas que habéis tratado, la forma de profundizar en temas que son aparentemente de detalle y que nadie ha mirado, pero que pueden ser sintomáticos y darnos claves de cómo avanzar, me parece que es de verdad de mucho valor añadido en este debate que va más allá de los grandes números y de las grandes cifras. Tenía pensado hablar de la brecha de género y la diferencia entre los… pero creo que es más útil porque ya se ha dicho mucho, se ha escrito mucho y además así todo el mundo tiene que leer el libro. Bueno, voy a compartir cuatro reflexiones que me han surgido al leerlo y al escucharos ahora. Bueno, lo primero que me ha ocurrido es que me ha entrado un poco de melancolía, no melancolía en el sentido negativo, porque me he acordado de que el primer paper que hice, yo creo, en mi vida profesional y la primera conferencia que di, el primer artículo que publiqué, era sobre mujer y mercado laboral. Esto es a principios de los 90 y de repente al estar leyendo el libro pues he revivido todos aquellos análisis y lo que me ha llevado, y así además terminamos con un tono un poco más positivo, lo que me ha llevado es precisamente a darme cuenta de lo mucho que hemos avanzado. Después de escuchar el análisis sobrecogedor de la violencia económica que habéis hecho, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, en estos 40 años este país no hay quien lo reconozca, sobre todo por lo que respecta a la participación de las mujeres en el mercado laboral, la participación de las mujeres en los sitios en los que se toman decisiones, en los círculos de poder, y yo creo que eso es algo de lo que tenemos que estar tremendamente orgullosos. Otro aspecto que yo suelo señalar además es que si uno mira las encuestas, España es un país muy feminista, más del 90% de la población considera que las mujeres tenemos la misma capacidad que los hombres para desarrollar cualquier puesto de trabajo, lo cual parece absolutamente evidente si no fuese porque otros países que creemos que son también países avanzados, resulta que estos porcentajes están a lo mejor en el 40, en el 30%. Es decir, que tenemos que estar muy orgullosos de lo que hemos avanzado. El otro día participé en un acto en el que Antonio Garrigues decía que la verdadera revolución que se ha producido durante la época democrática en nuestro país es la revolución de las mujeres. Y yo creo que eso es un primer tema que nos tiene, un primer mensaje que me gustaría compartir con todos ustedes hoy aquí. El segundo mensaje, sin embargo, que viene del libro y que yo pensaba ayer participando en la manifestación del 8M, es que queda mucho por hacer y por eso tenemos que seguir manifestándonos y por eso tenemos que seguir dando visibilidad y llamando la atención sobre este tipo de cuestiones. Queda mucho por hacer en nuestro país y ya para no hablar del resto del mundo. Cuando uno ve hoy en los medios de comunicación lo que ha ocurrido con las manifestaciones feministas en otros países, en otras regiones del mundo, en las que estamos hablando de un nivel muy básico de derechos que se están reclamando, se da uno cuenta de que todavía queda mucho por hacer y que tenemos que seguir en esta lucha. Y me interesa mucho el que queda mucho por hacer y entonces la pregunta es ¿y qué? ¿y qué hay que hacer? Y por eso creo que vuestro análisis trata de la presencia femenina en los puestos de poder, la participación en el conocimiento, la gestión de las finanzas familiares, el techo de cristal. Ayer el ministro del Interior dijo que le interesaban los techos de cristal y los suelos pegajosos. Me pareció que era una imagen que es muy potente en este ámbito. La brecha salarial, que tiene que ver mucho con ese suelo pegajoso. Creo que habéis tratado un abanico de cuestiones que precisamente nos dan algunas pautas sobre dónde hay que incidir para cambiar las cosas, qué nos queda por hacer. Y eso creo que es un debate tremendamente útil. Ese es el segundo mensaje, queda mucho por hacer y este es un trabajo y una visibilización que es absolutamente imprescindible si queremos seguir avanzando. La tercera reflexión que me suscita y la habéis mencionado también es que la defensa de la igualdad es cosa de todos. Y para mí es un gran motivo de satisfacción, no solo que el secretario general técnico haya coordinado el libro y esté hoy aquí moderando, también que en nuestro auditorio no estén solo mujeres, esté el equipo directivo incluyendo a los hombres extraordinarios y fantásticos que tenemos en el equipo, que nos demos cuenta de que esta no es una lucha de las mujeres, es que esta es una lucha de toda la sociedad, por razones de justicia y de equidad, de tener un país mejor, pero además por razones de racionalidad económica, que es de lo que habéis hablado en definitiva. Son muchos los estudios que dicen que nuestro producto interior bruto podría ser un 15% superior si activásemos el potencial de las mujeres. Yo muchas veces utilizo esta frase de no podemos permitirnos desperdiciar el talento del 50% de la población, porque creo que eso da un mensaje muy claro de que es que no podemos permitirnoslo y, por tanto, por pura racionalidad económica necesitamos cerrar esta brecha de género y creo que cada vez más la sociedad es consciente de que no se trata de un asunto solamente de las mujeres y no se trata solo de un asunto del sector público. Me gusta mucho también que los estudios estén hablando del sector privado, porque cada vez veo más empresas que se dan cuenta de que sus indicadores de éxito no pueden ser solo el valor de la acción o los beneficios trimestrales o anuales, tiene que ser también cómo responden a estas demandas sociales, cómo contribuyen a la sociedad en la que están operando, cómo mejorar en su responsabilidad social corporativa, incluyendo la información y la comunicación no financiera, un tema sobre el que en el ministerio y en particular la subsecretaria lleva mucho tiempo, lleva estos dos años trabajando de forma muy intensa. Yo creo que esa toma de conciencia del conjunto de la sociedad es absolutamente fundamental y esta es una batalla o es un proceso en el que se trata de sumar, se trata de incluir a todo el mundo porque es cosa de todos, como decía. Y una cuarta reflexión que precisamente también me suscita vuestra presentación es la de la urgencia de este asunto. Es que todos los análisis dicen es que si seguimos con este ritmo la igualdad efectiva se va a lograr dentro de 100 años, otros dicen 250 años, bueno, seamos optimistas, 100 años. Yo no sé ustedes, pero yo no pienso quedarme sentada a esperar que esto llegue por osmosis o por un desarrollo natural. Tenemos que tomar ahora las decisiones correctas si queremos que nuestros hijos ya vivan en un paso más adelante del que nosotros mismos estamos disfrutando y siendo conscientes de que somos privilegiados en una comparación con el resto del mundo en nuestro país, que es uno de los más progresistas en el ámbito internacional. Así que yo creo que este último mensaje, el de urgencia, es el que hace que todos estemos reunidos aquí, es el que hace que trabajos como el vuestro, concretos y útiles, sea de tanto valor. Desde el Ministerio lo vamos a seguir impulsando. Este mismo jueves vamos a realizar otro acto, precisamente reflexionando sobre la inteligencia artificial, un tema que se ha suscitado aquí y es si estas son las brechas que tenemos, ¿qué va a pasar con el fenómeno de la revolución digital? Que puede abrir unas oportunidades absolutamente extraordinarias, por ejemplo, de deslocalización de la actividad productiva, de vertebración territorial de nuestro país, pero puede también perpetuar las brechas y los prejuicios que ya existen en el mundo analógico o incluso crear nuevas brechas, incluso profundizar esa discriminación, sobre todo si no conseguimos que las mujeres tengan la capacitación necesaria para los trabajos del futuro. Estos son temas a los que estamos dedicando un enorme interés, porque más allá de las métricas tradicionales, de lo que nos dice el PIB, de lo que nos dice la inflación, los tipos de interés, de lo que nos dicen todo ese cuadro macroeconómico que obsesiona a todos los ministerios de Economía, estoy muy contenta de que esté aquí también el presidente del INE, porque así le dejo el encargo. Más allá de todas estas métricas tradicionales, lo que estamos haciendo durante estos meses y lo que yo creo que es absolutamente imprescindible que hagamos como economistas, es cada vez más pensar en las métricas y los indicadores que de verdad reflejan el bienestar y el grado de desarrollo de una sociedad. Y dentro de estos indicadores, la igualdad tiene que estar en el primer lugar de estos indicadores de bienestar, de la calidad democrática, de la calidad del bienestar, en definitiva, de la sociedad en la que vivimos. Y como ministro del Ministerio de Economía no puedo nada más que estar interesada no solo en que nuestro PIB crezca, nuestra inflación esté bajo control, etc., sino sobre todo que contribuyamos a hacer un país mejor también para nuestros hijos. Por todo esto os lo agradezco de corazón.